¡Muchas gracias! Un día pasó, después de otro día fue Sufriendo aprendí a hacer una risa de clamar Por favor, un desastro de pancilla Una, una, una fantasía Tengo un olor de sabor a miel, tu perfume me lleva al cielo Fue locura, hotel del espacio, mi amor primero Mi primer amor, eres tú Al cielo, eso me ha llevado la locura Mi primer amor, la verdad es tú Al cielo, eso me ha llevado la locura Díselo, linda, díselo Mi primera ilusión Mi primera voz Mi primera ilusión Eres tú Sobre luz internacional Y la mano se ríe, tú y uno Siéntelo Para la familia Leonardo, con mucho cariño Vamos a cantarlo Un día pasó, después de otro día fue Sufriendo aprendí a hacer feliz a programar La flor, la flor, un desastro de pancilla Luna, un mar, una fantasía Tengo un olor de sabor a miel, tu perfume me lleva al cielo Fue locura, hotel del espacio, mi amor primero Mi primer amor, eres tú Al cielo, eso me ha llevado la locura Mi primer amor, eres tú Mi primer amor, eres tú Al cielo, eso me ha llevado la locura Mi primer amor, eres tú Al cielo, eso me ha llevado la locura Mi primer amor, eres tú Al cielo, eso me ha llevado la locura Al cielo, eso me ha llevado la locura La cuadrilla cómica Virgen de la Macarena, Ayacucho El Dicelarro, mucho cariño Con ustedes Muchísimas gracias Dios me lo bendiga a todos Muchas gracias Gracias, gracias, chao, chao, chao Que vive el Perú Que vive el Perú